¡Suscríbete al canal! Tengo de este de silicona caliente, una copa, tengo esta de plástico que venden por paquete de 6 en el dólar, algunas cosas para decorar, por ejemplo, tengo un arbolito, tengo esta muñequita, pueden utilizar alguna otra cosa, yo eso es lo que tengo así que lo voy a utilizar eso, una bolita así de pompón o algodón y bueno, también pueden utilizar un algodón, listón de diferentes, un pedacito de cartón, tengo foamy blanco, foamy en rosa, porque yo esto lo voy a hacer en rosa pero pueden usar los colores que ustedes quieran, lo pueden hacer en verde, lo pueden hacer en rojo, en morado, el color que ustedes quieran, yo escogí rosa para este en particular, para que combine un poquito con la muñequita. Y bueno, papel blanco, también un lápiz, tijeras y empecemos. Ok, voy a empezar por agarrar mi copita y como les digo, esta es del dólar, nada, me le voy a quitar esto para quedarme con esta parte, esto no lo voy a estar utilizando. Voy a agarrar un pedacito de cartón, voy a agarrar mi lápiz y voy a dibujar todo alrededor un círculo y ahí lo tengo ya y bueno, ahora voy a estar agarrando mis tijeras y lo voy a cortar. Y listo, y bueno, ahora voy a estar agarrando un papel y mi pegamento y lo voy a pegar y voy a cortar. Listo, y de esta manera ya lo tengo así, tapado con blanco encima, ahora voy a estar agarrando algodón este y voy a estarlo cubriendo igual con pegamento, pero en esta ocasión voy a utilizar mi pegamento este. Así como si tuviera nieve y ahora voy a estar agarrando los adornitos que voy a utilizar y en este caso van a ser estos, tengo un pinito, tengo esa muñequita y los voy a pegar aquí para que no se me muevan. Y ahí los tenemos ya, y como verán ya no se mueven. Y bueno, ahora voy a estar poniendo esto a un lado y voy a estar agarrando lo que viene siendo mi copita esta y voy a ponerle de este que es brillantina en la parte de adentro. Y ahora ya tengo esto, voy a estar poniendo pegamento aquí y voy a poner este para sellarlo. Y si queda así como vean se salió un poquito, pero eso no importa porque eso lo vamos a tapar y eso de hecho va a ayudar a pegar las dos partes. Y bueno, ahora voy a estar agarrando este, tengo este que viene siendo este listón y lo voy a estar pegando en esta parte de esta manera. Y bueno, ahora voy a estar agarrando el foamy en rosa que tengo y voy a estar formando un pinito para ponérselo aquí como si fuera un sombrerito. Y ya tenemos ya un conito y bueno, ahora voy a cortar la parte de abajo. Para que nos quede derechito. Ahora ya que lo tengo así voy a agarrar este foamy en blanco y voy a pegarlo en la parte de aquí, todo alrededor, para que parezca un sombrerito de santa. Listo, vean que bonita y bueno, ahora voy a estar agarrando esta parte de adentro, voy a poner pegamento porque lo vamos a pegar. Y lo podemos poner un poquito hacia un lado, yo lo voy a poner hacia un lado y luego ya después voy a doblar así. Y voy a pegar en esta parte para que quede así. En lo que pega le voy a estar poniendo una liga y eso es nada más para que ayude a pegar más fuerte. Entonces bueno, le voy a poner una liga así y eso es nada más para ayudar a que pegue esta parte. Mientras que pega voy a agarrar esto, voy a poner un poquito de pegamento para esta bolita que tengo aquí preparada y se la voy a poner aquí. Y listo, ya que esté completamente pegada de la parte de arriba, así nos va a quedar. Y bueno, mis hermosos, así va a quedar. A mí me encantó, creo que queda súper bonito. Y bueno, pues yo quise utilizar este rosa fuchsia, pero si ustedes quieren utilizar un color más tradicional, un rojo, un verde, un dorado, adelante. Pueden obviamente cambiar las figuritas de adentro con algo que ustedes tengan en casa. Pero si lo llegan a hacer, por favor mándenme una foto a mi Instagram o a mi Facebook. Me encantaría ver sus creaciones. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Chau.